¿Pero tú también, Chini? Cada vez yo lo compré. ¡Vamos! Vente, qué buena, ven. Ay, qué chicas. Ay, qué chicas. Ay, ya. Vente, musé. Vente, ven. Corre, musé. Que te quiere a ti esa. Ay, que te quiere esa. Ay, que viene ella. Que tiene otro planeta. Esa es más asustada. Como habla fuerte, conviene. Es más asustada. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Cacha, chacha, chacha! Asustada despacio. No, no, despacio. Suave, suave. Asustada. Mira, se va a gustar para que lo llame. ¡Soy bárbara, tía! ¿No guarda bien? ¿No guarda bien? ¿No guarda bien? ¿No guarda bien? ¿Segura mirada? ¿Por qué tienes cojechón? ¿No guarda bien? ¿No trabaja bien? ¿No guarda bien? ¿No guarda bien? ¿No guarda bien? ¡Suscríbete al canal!